Creo que sobra ese tópico de en este incomparable marco, porque a la vista está, que pone de manifiesto nuestro paisaje. Nuestro paisaje desde estas instalaciones de la Garza, magníficas instalaciones de la Garza, dependientes de la Junta de Andalucía. Y sobre todo porque también se ve reflejado todo lo que es nuestro distrito minero, distrito minero de Linares y la Carolina, que forma parte de nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico, por supuesto. Y algo que queremos poner en valor, y esta prueba en concreto sirve para poner en valor todo esto que tenemos, para un gran escaparate para ofrecerlo al mundo. Por eso damos la bienvenida, en este caso a la directora general de Planificación e Instalaciones Deportivas de Actividades, presidente de la Diputación, alcalde de Andújar, Xavier, como organizador de la prueba, nuestro delegado, y de Córdoba, que viene Martín Torralbo también a compartir esta rueda de prensa como se viene haciendo habitualmente. Esta es la tercera edición, y nos sentimos muy orgullosos. Muy orgullosos también de la compañía de nuestro Manolo Beltrán y de Víctor Fernández, que a partir de la participación de todas, creo que menos en una de las pruebas, y como no, nuestros patrocinadores de la Caja Rural. La práctica deportiva es algo que hay que estimular desde las administraciones permanentemente, y esta es una de esas maneras. Otra manera importante de mostrar al mundo nuestras maravillas, nuestro paisaje, esta maravilla de provincia, que le hizo de interior, en este caso en la parte norte, ¿no? Lo que es Linares, lo que es Guarromán, que está ahí próxima, la propia Andújar, donde se desarrollan las pruebas, y como no, la provincia hermana de Córdoba. Una oportunidad magnífica para asomarnos al mundo, sumado a una prueba de alto nivel, del más alto nivel y de carácter internacional, deportivamente hablando, que viene a conjugar esos dos elementos que son fundamentales para mostrar nuestra tierra y los eventos deportivos de gran calado y de gran dimensión que aquí se celebran. Así que gracias a la aportación de la Junta de Andalucía, gracias a la Diputación, los ayuntamientos, que por supuesto también aportamos lo necesario, y a toda esa suma y a Javier y a todo su equipo de personas que organizan esto magníficamente en estas nueve ediciones que se vienen desarrollando. Esta es la novena, tengo entendido, me decía Pepe hace un momento, y bueno, darles las gracias por todo lo que hacen y por lo que facilitan mostrándonos al mundo y sobre todo mostrando este maravilloso marco, como decía anteriormente, que me satisface mucho que se presente aquí, que nos acompañe este día, el canto de los pájaros, nuestro patrimonio minero, y este verdor que nos estimula el alma, que falta nos hace, sobre todo a la clase política, que estamos un poquillo, por aquella manera, encallecidos. Muchas gracias y salud para todo el mundo. Saludar a todas las autoridades presentes, a la directora general, presidente de la Diputación, alcalde de Linares, al delegado, al diputado de la Diputación de Córdoba también, al presidente de Hectagon, a Javier y evidentemente también a los atletas quienes nos acompañan, algunos de los cuales tengo que deciros que habéis sido ídolos de mi infancia y ahora teneros tan cerca, la verdad es que es muy gratificante. Yo solamente quiero poner en valor una cuestión. Cuando una gran idea se ejecuta bien, nos encontramos con un caso de éxito y eso es lo que ha pasado con la Andalucía Bike Race desde el primer momento. Desde el primer momento el hecho de que nosotros ya las infraestructuras deportivas las tuviéramos desde siempre, además excepcionales, maravillosas, absolutamente genuinas, apreciadas por los turistas que vienen y también por los deportistas, que distintas administraciones unirán sus esfuerzos para que algo que estaba ahí se pusiera en valor y se aprovechara ese binomio que también es un binomio de éxito que es el turismo y el deporte, pues no puede dar lugar nada más que a la evolución que ha tenido esta prueba con la magnífica ejecución de Hectagon y siempre con los patrocinios necesarios tanto por parte de las administraciones y me alegra que además en esta ocasión sea Caja Rural la que esté respaldando la financiación de un evento que desde luego lo que favorece en primer lugar la práctica deportiva sirve de ejemplo pero por otra parte sirve para promocionar nuestro entorno, un entorno maravilloso e ideal, en nuestro caso como el Parque Natural Sierra de Andújar que es mundialmente conocido, no solamente porque es el camino que transita hacia el Santuario de la Virgen de la Cabeza que ya de por sí eso nos convierte en una referencia sino porque además el Parque Natural Sierra de Andújar tiene una serie de valores ambientales totalmente diferenciales y únicos también con una gran biodiversidad tanto en flora como en fauna con una punta de lanza que es el lince que también es un elemento singular y embajador de la ciudad de Andújar y me consta que cada vez que la prueba se ha celebrado en Andújar ya son seis ocasiones con esta, los propios corredores reconocen que la prueba de Andújar tiene un elemento distinto, diferencial, que los atrae y que les hace no solamente competir año tras año sino que les hace visitar después el Parque Natural a lo largo de todo el año que es lo interesante que no solamente sea durante la realización de la prueba sino que la prueba sirva para que durante todo el año esas infraestructuras deportivas y absolutamente singulares estén disponibles. Quiero agradecer también a Octagon la posibilidad que nos ha brindado este año de que celebremos la próxima semana, bueno este próximo fin de semana y como pistoletazo de salida a la prueba, una prueba vinculada a las bicicletas eléctricas que gente como yo os lo agradecemos tremendamente porque los recorridos de la Andalucía Bike Race no pensáis vosotros que lo hace cualquiera eso es complicado pero ayudados por el motor eléctrico pues hace posible que personas normales pues disfrutemos también de los excelentes paisajes y de todo lo que tiene que aportar a cualquier persona que quiera realizarla el recorrido que tenemos tanto en Jaén como en Córdoba así que termino como he empezado, una gran idea cuando se ejecuta bien se convierte en un caso de éxito, la Andalucía Bike Race lo es y queremos que sigáis contando siempre con el Ayuntamiento de Andújar. Gracias. Muy buenos días a todos, directora general, presidenta de la Diputación, alcaldes, deportistas, resto de autoridades, muchísimas gracias por estar aquí y como se ha dicho, bueno, ya son nueve años los que llevamos en esto de la Andalucía Bike Race no me iban a creer ustedes si les decía que hace nueve años no tenía el pelo blanco pero casi, pero casi, con lo cual evidentemente representa de que las cosas se han hecho bien lo decía el alcalde de Andújar, creo que hemos marcado una tendencia en una tipología de pruebas de bicicleta de montaña que se han ido repitiendo y que otros organizadores han copiado y creo que eso es la mejor referencia en cuanto a que cuando las cosas se hacen medianamente bien, pues los resultados ahí quedan. Explicarles un poco, lo ha dicho antes Lalo, el motivo, el por qué cambiamos de fecha creo que es importante recordar eso. Nosotros en estos momentos sin ninguna ambigüedad y además hay que decirlo con todo el orgullo porque es un tema absolutamente objetivo somos el gran referente de este tipo de pruebas en Europa quizás el único gran competidor, lo hemos dicho alguna vez, es la Cape Epic una prueba organizada por europeos en Sudáfrica que efectivamente es en estos momentos la prueba reina en cuanto a pruebas de este tipo, como decía, de más de cuatro días. Desde el minuto cero nosotros nos propusimos competir con ellos ser el gran referente, pensamos que tenemos una muy buena oportunidad sin duda el tema de desplazarse a Sudáfrica tiene muchísimos inconvenientes entre otras cosas unos costes altísimos para los participantes para los equipos que van allí. Pensamos que hemos hecho el recorrido suficiente para demostrar que en Andalucía se puede hacer ciclismo de montaña de primerísima calidad. Lo hemos venido comentando durante todos estos años este es un deporte que lo único que hace es poner en valor lo que ustedes ya tenían no hace falta poner nada más, simplemente venir aquí y de alguna forma disfrutar como decía el alcalde de Linares de lo que hoy vemos. Bien, pues todo este conjunto de oportunidades nos hacen pensar que podemos competir perfectamente con la Cape Epic y ser el gran referente a nivel mundial. En este proceso nos pusimos en manos de construir una candidatura para que ya este año fuéramos máxima categoría que es un poco lo que es la Cape Epic presentamos nuestra candidatura de la mano de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones que nos apoyan a la Federación Internacional y bueno, hay que reconocer que este año no se nos ha dado esa máxima categoría y yo creo que en fin, a veces en la vida uno trabaja y acierta en la primera y nosotros vamos a seguir trabajando para acertar a la segunda que estoy segundo que lo vamos a conseguir y para que la décima edición del año que viene seamos ya máxima candidatura. Todo esto es un poco lo que ha ocasionado el cambio de fecha también ese cambio de días para poder facilitar a los participantes poder venir y poder estar con más comodidad debemos recordar que además de estos 800 bikers que tenemos bueno, pues hay 250 extraterrestres de algunos de estos que tenemos hoy sentados aquí lo cual agradezco su presencia, pero luego están los humanos los que necesitamos bicis eléctricas para poder seguir y estar en fin en este tipo de pruebas son muy exigentes y por tanto necesitamos también dar acogida al resto de gente que no son profesionales al 100% y ese mix creo que ha sido uno de los éxitos profesionales, equipos de primera magnitud y bikers que de alguna forma convierten en la gran experiencia del año el hecho de venir a Andalucía, de venir a la Andalucía Bike Race. Yo añadir que seguimos también estando muy contentos del seguimiento que tiene la prueba desde cualquier perspectiva, desde redes sociales, desde espectadores, pensamos que solo a nivel de televisión estamos en una media anual de cerca de 5 millones de espectadores en todo el mundo no está nada mal, creo que es un hito importante y seguimos trabajando para ser un referente. Comentar también, lo ha hecho el alcalde de Linares, comentar también que ese binomio turismo y deporte, deporte y turismo en una prueba como esta se pone en evidencia de que es una mezcla que funciona y que funciona muy bien. Quizás hace nueve años cuando empezamos esto era más difícil de explicar pero hoy es una auténtica realidad. Hay datos que así lo demuestran. Recordar que cada año estamos trabajando de la mano de la Universidad de Jaén para poder valorar objetivamente cuál es el retorno económico que requiere o que retorna en este caso la Andalucía by Grace al territorio. Estamos hablando de en torno de 5 millones de euros. Creo que es una cifra también absolutamente objetiva, una cifra que hace y que demuestra que cada la inversión que se hace en este proyecto, bien sea institucionalmente, lo cual ahora me voy a referir si me dan un segundo, pero también a nivel de patrocinios privados. Quiero agradecer la llegada de la Caja Rural. Creo que la llegada de Caja Rural es importante para nosotros, evidentemente por los recursos económicos que nos aporta, pero también por una cuestión de ligar lo que hacemos aquí con el territorio. Y eso nos llena de absoluta satisfacción y quiero agradecerlo enormemente. Y para finalizar, bueno, poner de beliebre otra vez que esto también es una realidad gracias a la conjunción de las distintas administraciones, más allá de los colores políticos. Creo que demostramos otra vez que cuando las cosas se hacen, lo decía antes también el alcalde de Andújar, cuando las cosas se hacen, se hacen bien, es un buen resultado. Y agradecer otra vez, por supuesto, a la Junta de Andalucía, desde el primer momento han estado aquí, la Diputación de Jaén, la Diputación de Córdoba y todos los alcaldes que sin su entusiasmo esto sería imposible. Por mi parte nada más y desear y esperar que esta sea otra vez una edición de éxito. Creo que está en todos los, en fin, hemos puesto todo para que esto lo sea y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Buenas. Bueno, Víctor, campeón de la Rioja... Asturias, Asturias. De la Asturias Bayray. Bueno, una edición más por aquí, por Andalucía. ¿Qué nos puedes contar de lo que significa esta Andalucía Bayray? Bueno, pues la verdad que Andalucía Bayray es una carrera, como bien sabe todo el mundo, muy importante, ¿no? Ya son los aniversos internacionales de las más importantes que hay. Y bueno, para mí, al ser una prueba en Cansa, la verdad que la afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Y bueno, espero hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutar de esta gran carrera. ¿Qué etapa es la que más se le puede temer a priori? Bueno, yo creo que la etapa a priori así más dura será la etapa quinta, ¿no? La etapa en Córdoba, la etapa BUP, que es la etapa más larga, ¿no? Con su vía del tren, que ahora es muy difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que será la etapa que marcará la carrera. Genial. Manuel, otro año más, ¿no? Creo que son todas las ediciones, ¿no? Las has podido disfrutar, ¿no? Buenos días. Sí. Tengo la fortuna de, le comentaba a Saber esta mañana, haciendo cálculos, yo no soy mucho de cuentas, pero coincide la novena vez que vamos a participar en la Andalucía Bayreis. Llegué a participar en nueve tours de Francia. Igualamos, si Dios quiere, y pienso incluso con más satisfacción, ¿no? Porque creo que terminar una, siempre lo digo, suele ser mi foto habitual con mi medalla de finisher, el poder terminar una prueba de estas características, para mí tiene mucha importancia, no solo por, mejor dicho, no por los resultados deportivos que yo tengo aquí, sino por esa semana que convives con, como siempre digo, ¿no? En mi familia ciclista, por esa semana que incluso me emociona el seguir participando, el tener la salud, la fuerza para seguir rodeado de deportistas y de gente sana como los que van a venir, como esos 800 participantes que vaya a tener aquí en Linares, que vaya a tener en Córdoba, que vaya a tener en Andújar, durante toda la semana. No solo esos 800 participantes, sino todo, digamos, staff, el apoyo que tienen esos corredores, como tanto staff, si son equipos profesionales, como familiares o amigos, si son simplemente populares. Tengo que agradecer, yo me dejaría de, los que más te suenan, ¿no? Diputaciones, Junta de Andalucía, todos los espónsores, como bien decía Saber, como Caja Rural, que a mí también me ayuda con mi escuela de niños. Tengo que agradeceros que apostéis por el ciclismo, lo digo de veras. Creo que llevo toda la vida viviendo y, gracias a Dios, comiendo de esto, ¿no? Disfrutando también y llevándome toda la, independientemente, llevándome toda la experiencia y todas las vivencias, porque al final es lo que te queda. El vivir intensamente una semana, si llueve, si hace calor, si te caes, si eres capaz de conseguir un buen resultado. Al final lo que te queda es esto, es la vivencia, es lo que te llevas. Entonces, obviamente, vosotros, aunque no lo creáis, o no sé si sois conscientes de que hacéis a todos los participantes de un evento de este tipo, el que se lleven eso, ese pequeño tesorito a casa de lo que han vivido en esa semana. Entonces, a mí, bueno, probablemente vosotros no tenéis esa experiencia o los que estáis, que utilizáis tanto la tan de moda bicicleta eléctrica, pero os puedo decir que es el mejor, la mejor medalla de fitness es el mejor tesoro y yo aprovecho para agradeceros que los que llevamos toda la vida haciendo esto, sigamos viviendo de esas experiencias. Muchas gracias. Yo me quedo yo sin preguntarte, ¿qué es más duro, un tour de Francia o una BR? No me descobo, porque yo como no casco aquí, yo me pongo a hablar. Mira, cuando el cuerpo va al límite, esa pregunta, yo recuerdo cuando corrían profesionales, Triqui, ¿qué es más duro, el Mortirolo o el P2E? Y yo decía, madre mía, yo cuando pongo el corazón a 190 pulsaciones, me da lo mismo que estemos en Italia, que estemos en los lagos de Covadonga o que estemos en Francia. Cuando se va al límite, da igual, da igual. Y os puedo decir, por experiencia también, que una prueba de estas características es durísima, porque en bici de carretera, bueno, puedes tener esfuerzos como se da en el caso de un tour de Francia, puertos que se tarda una hora en coronar, es una hora de esfuerzo en anaerobia, digamos, es una hora de momento desagradable, porque es un sufrimiento, aunque es un sufrimiento bueno, es un sufrimiento que te formatea, es un sufrimiento saludable, pero el sufrimiento aquí suele ser de 3 horas, de 4 horas, que es lo que, desde que se sale en la salida esa que veis, hasta que los corredores van llegando de uno en uno, como es en esta modalidad deportiva que es el mountain bike. Entonces, no te sabría decir, para mí se me hace lo mismo de duro, sigo intentando comerme el manillar, tanto cuando se subía al P2E como aquí en Linares, me lo voy a comer, si Dios quiere, el lunes que viene. Convencido de eso, estamos. Riki, Víctor, muchísima suerte y nos vemos por aquí el lunes. Gracias.